Quiero comentarles que llevamos días y días de venir a buscar a doña Rosaria y la verdad es que no la encontramos no sé qué estará pasando con ella, que nunca la encontramos en casa vamos a ver si el día de hoy tenemos suerte y pues la encontramos yo creo que hoy sí buenos días gracias gracias por los días papá gracias por los días señor préndalo todo señor préndalo todo padre por eso que te pedimos gracias por los días ya sé que mi vida me ha levantado me ha sanado no hay con qué pagar no hay con qué pagar señor cuántas cosas tanto a tu poder en tu bendición gracias gracias por todo papá gracias 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 me vine a encontrar y eso que no se ha estado por qué no se ha estado aquí yo me voy a la iglesia voy a la iglesia gracias pero no la han regañado en tu vida y Dios los aguarda de su vida donde ande donde camina Dios los protege con sangre preciosa yo le venía yo le venía a decir de su casita para ver cuándo cuándo es que comenzamos porque ya tengo ahí el material verdad para traerlo pero yo necesito saber entonces como no me ha encontrado entonces mi marido me dijo a ver si van a venir van a venir le dije yo solamente Dios le ponen sus mentos corazón y Dios que le ayude quien está manejando también así le dije yo a ver qué dice el señor que el señor es que proteja a uno que da vida que da fuerza así es si y por eso digo yo como no me ha encontrado entonces dicen nunca van a venir van a venir van a venir van a venir como ya ya ellas dijeron ya tienen que venir si verdad si Dios les pone sus mentos sus corazones yo no estoy pidiéndole ese corazón de ellos porque mi hogar como está así le digo como yo siempre me voy a la iglesia y a veces no voy me voy para el mercado cuando yo me me di mi neta y a ver le venían a buscar mamá si verdad si le venían a buscar que fue el amor para allá lo encontré y ustedes ah bueno por cierto a ver si vamos a venir pues hay un día que va a estar en la casa va a venir esta es cierto si porque hemos venido varias veces pero no no está abuelita cuando va a empezar usted a desocupar para venir a nosotros ayudar pues digamos que yo dije mañana mañana si pues mañana va de acuerdo mañana porque tengo que sacar todos estos muy bien voy a recomendar por ahí a ver si no viene no viene si como viene a meter no viene aquí en el postrero ah viene a meter no viene aquí en el postrero usted lo quiere dejar aquí a la parra aquí voy a dejar yo mis costos atrás si no viene los animales las láminas las voy a poner allá ah si allá ve del otro lado voy a recomendar ese don que me da favor de emprestar un momento pues pero y usted que aquí que quieren hacer galerita si una galera aquí a la parra para que tenga espacio ah ya ah ok por ese este diseño de este bueno abuelita yo le quiero comentar antes que nada yo les quiero comentar que esta casa se va a hacer de láminas porque así lo quieren los suscriptores si se hace de madera es porque así lo quieren los suscriptores si se hace de block es porque así lo quieren los suscriptores yo no puedo venir y decir que se haga de de block porque no no soy yo el que lo está haciendo verdad mucha sino que ellos pues miran su presupuesto y ellos dicen pues eh con lo que ellos pueden verdad entonces eh yo quiero aclarar esto porque hay muchas personas que dicen que por qué no lo hacen de block la verdad es que hacer una casita de block pues es mucho más cara verdad si y pues eh las personas que que hoy a usted le quieren hacer su casita de lámina bien hechecita porque ellos estaban hablando de una casita de lámina bien hechecita eh yo le quiero comentar que es gracias a varias personas eh esto está patrocinado por Edgar Arita y Lorena Vásquez y Delcy Varías eh estas personas pues eh son las que colaboraron para comprarle su material y para que le hagan su casita de lámina yo no sé si usted quiere decirle algo a estas personas que pues quieren hacerle su casita esta buen señor favor también dioses lo protesta ahí también dioses los alumnos lo que me regalan pues digamos por las otras cosas está ahí pensando el alimento como si? su comer los que vienen a trabajar usted está preocupado por la comida de los que vienen a trabajar es que la pena tengo yo porque a veces no tengo a veces no mamá ellos traen su comida ajá no no tenga pena ah bueno porque yo me preocupe le digo a mi marido mi donde voy a traer yo pizza no hombre no se preocupe y eso no muchas gracias eso no corre por cuenta de usted eso ellos lo tienen que traer ah bueno y la casita se la van a hacer en unos 7 días calculo yo 7 a 6 días ah aquí ven un cemento si un vaso pues ah ahí está ven que es eso? se lo puse allí para que van a hacer mi caso pues pero como de que tiempo pues está ahí esa cosa ahí pero eso para que es drenaje? no no es drenaje no es drenaje no es drenaje no es drenaje es drenaje es drenaje lo hizo el diente ajá ya lo hubieras de acá acá el xolco a ver lo puse uno otra ahí un maíz va para ver pues si sabes donde llega el la medique yo no lo vi Llega al tope aquí Y aquí recto para allá Va a estar bastante bonita Sí, papá, sí, muchas gracias Dios bendiga, papá Dios, por ser servido, por el Señor No puede hacer nada Solamente Yo le dije Quienes son las personas que van a colaborar Edgar Arita y Lorena Vásquez Y Delcy Barías Estas personas están en Estados Unidos Muchas gracias Por todo lo que me haces aquí Gracias, Dios bendiga Toda vez, nada más Que dé fuerza, que dé valor De allá, donde vivo Donde están Solamente el Señor Que el Señor los aguarde su vida Ya Luna que él, nada más Ya no hay otro más Le hablamos Solo Luna que él En su fuerza En su valor Que esa bendición Que esa bendición Que venga Por mí Por mi Amistad Amistad Solo es la más Te pido a Dios Que Dios la guarde Dios la ayuda Y todo lo que viene aquí también Ayudad Dios Dios Que los ayude Gracias por todo Lo que me haces Mi corazón Mi mente Me ayuda Gracias al Señor No hay más No hay más Donde voy a pagar Lo que me hace Dios Y sus pensamientos De ahí También Gracias Abuelita Yo quiero comentarle Que le traigo Cien quetzales Estos cien quetzales Vienen de parte De Judith Gramajo Ella le manda Sus cien quetzales Para que usted Compre ahí Uno de sus víveres Ah Bueno Muchas gracias De acuerdo Usted quiere decirle algo A ella Ella lo está viendo Ahí también En el teléfono Ah bueno Que muchas gracias Bendición de Dios De bien Del padre Que está arriba Él es Por tener Su vida Y a él Lo pidió También Mis tricones De ustedes Porque Él Los proteja Ya Hoy Trabajo Y él Los ayuda En Todos Todos los días Yo no Digo Todos los días La ayuda El señor Su mano De poder De él Mueve En sus corazones Gracias Papá Gracias Los bendiga Y yo Los ayuno Entonces Mañana Voy a A desocupar Vaya mamá Si nosotros Podemos venir A ayudar Le vamos A ayudar Mañana Ah bueno Yo le voy a Decir a mi A mis nietos Que ven Ah Le voy a A su nieto Sí Le voy a Decir a él Que me ayude Un poco Ah bueno Que estoy Diciendo Ay yo Van a hacer Mi cuercita Y a ver Cuando me muerdo Pues ahí Yo me atiendo Le digo Ay mi mamá Hablando Se mantiene Ahí viene Ella es su hija Sí Es mi hija Es que está ahí No me tomen Jajaja No quiere No quiere Es algo enojado Sí Jajaja Así no estoy pidiendo A Dios Que Dios Me se le corte Los que están Me están amando No son mis hijos Siempre Se acuerden de mí Ajá Bueno Bueno Gracias pues Entonces Mañana van a venir Ajá Bueno Entonces llegamos A la parte final De este video Gracias a las personas Que colaboran ahí Con la abuelita Gracias No se les olvide Suscribirse A nuestro canal Para ver El seguimiento De la casita De la abuelita Rosario Gracias 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 De la abuelita Rosario De la abuelita Rosario Gracias De la abuelita Rosario